¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un vídeo más con su amigo Mr. Tigre. Bueno, el día de hoy voy a reaccionar al partido de semifinal de vuelta entre América y Toluca. Nos espera un partidazo impresionante. El partido de ida fue la verdad espectacular. Son equipos intensos que siempre buscan ir al frente, que buscan contragolpear lo más rápido que puedan, anotar lo más rápido que puedan. Son muy buenos equipos con una muy buena calidad, por algo están donde están. Bueno, reacciono porque algunos comentarios que tuve ahí, por ejemplo, en el vídeo de Monterrey y Pachuca, me comentaron que reaccionara por ahí a las semifinales de América. Y bueno, para que el canal continúe activo, pues bueno, les voy a traer esta reacción entre el América y el Toluca. Espero les guste. Que nada, también quería aclarar, obviamente yo soy tigre de corazón. Yo apoyo, yo apoyo al equipo de los tigres siempre, sea como sea. Y nunca, nunca voy a apoyar a otro equipo que no sea tigres. Tal vez pueda tener algún favorito en alguna serie donde ya no esté tigres. Por ejemplo, aquí en el del Toluca América, yo me inclino un poquito por el Toluca, porque tenemos allá a Torrenilo, es un jugador que yo le tengo cierto aprecio por todo lo que entregó a la institución. Está por ahí Leo Fernández, Carlos González, está Jordan Sierra. Jugadores que a lo mejor no trascendieron con tigres. Pero bueno, tenemos un poquito ahí de tigres en el Toluca. Es por eso que yo me inclino un poquito sobre el Toluca. Yo la verdad espero que va a ser un partidazo complicado para el Toluca. Me parece que Toluca va a estar aguantando los embates de América, que va a tratar de ir al frente desde el minuto uno para tratar de conseguir el resultado. Vamos a ver quién es el primer finalista del fútbol mexicano para este torneo. Venga, acaba de empezar el partido. Luis Fuentes, para mí no es un buen jugador la verdad, desde que está enrayado. ¡Uh! ¡Pulpí! La primera, el América, el minuto cuatro. Ya el América haciéndose notar en el campo. Sí, era obvio, el América iba a tener que salir de esa manera. Tratar de buscarlo desde el minuto uno, eh. Qué buenos jugadores sendejas, la verdad me gustan mucho. Me agrada mucho el dinamismo que tiene sendejas por la banda de la derecha del América. Jugadorazo, eh. Le hizo bastante daño a tigres en el partido de jornada regular. Creo que esa va a ser la tónica de todo el partido. América encima, eh. ¡Uy! Se vino otra vez el América. Volpi otra vez nuevamente. Y por poco se le escapa a Volpi, eh. ¡Otra vez Volpi, cabrón! ¡No mames, güey! Ya van tres intervenciones de Volpi. Que me parece que si no lo hace, es gol de América, eh. Ah, bueno, me parece que Volpi va a ser el jugador del partido. A como pinta, ya van tres minutos. Y son tres intervenciones estupendas de Volpi. ¡Ah, no, bueno! ¡Gol! Gol del Toluca, señores. Y miren nada más quién lo acaba de meter. El que yo mencioné al principio del video. Jorge Torrenilo. El santísimo Torrenilo. ¡Venga! Lo mete ahí con el pecho, me parece. Y al Toluca, inesperadamente. Yo pensé que el América iba a anotar gol primero. Torrenilo, me da mucho gusto. Me da mucho gusto por Torrenilo que anote este gol. Es un jugador que lo deja todo en la cancha. Una persona increíble desde que estaba en Tigres. Y ahora el América, señores. A remar contra Corriente. A buscar por ahí dos goles. ¡Ojo que te puede clavar el segundo el Toluca! Y se le viene la noche al América a muy tempranos minutos del partido. ¡Ojo! Ahí viene el América, eh. Se viene el empate. Vamos a ver. ¡Ah, sí! Se viene el empate, señores. Sí, era de esperarse, eh. Era de esperarse un gol del América. Tanto, tanto, tanto ataque. Como una frase del FIFA, ¿no? Tanto va el Cantarolagua que se rompe. Y ahí está. Este gol del América. Gol de Sendejas, eh. El jugador que yo dije que me gustaba mucho. Ahí está, ya siendo factor en el partido. Gol. Qué irónico, ¿no? Él fue un jugador muy chaparrito. Metiendo gol de cabeza. La Azteca a reventar, eh. Cuando la Azteca está lleno, sí pesa. Déjenme decirles que sí pesa. Yo he ido ahí a ver partidos de América Tigres. Y el ambiente es impresionante cuando está lleno. ¡Uh! Bueno, Valdés, ¿qué hiciste? Tenía para bajarla, papá. Esa jugada Guiñac te la mete, eh. Una bola impresionante y Guiñac te la clava al ángulo, eh. Sin duda. Ahí está, ahí está. ¡Uh! El América está con todo, eh. Con todo. Pobre Toluca. Va a tener que estar aguantando los embates del América todo el partido. Va a ser un partido para el Toluca de mucho desgaste físico. De mucho roce por ahí en medio campo. Porque en América, cada que tiene el balón, va hacia arriba. ¡Ojo! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué atajadón de Volpi, güey! ¡No mames! Y el partido de ayer también, Volpi, se mandó un partidazo. No es la excepción. Atajada de gol clarísima. Le quita el 2 por 1 a la América. Hasta ahorita Henry Martin. Intrascendente en el partido, el seleccionado mexicano. Ah, no, bueno, soy el segundo de Toluca. Ah, no, pero ¿qué hiciste, hijo? ¡No! Si el Toluca llega a la final, va a ser la primera final que juegue Leo Fernández, Jordan Sierra y Carlos González. Después de haber estado en Tigres, eh. En el fútbol mexicano. ¡No! ¡No mames, cabrón! ¿Qué hiciste, güey? Pinche jugadón de Leo Fernández, no mames. Te la puso Leo para empujarla, güey, nada más. El que perdona, pierde. Se agregaron 8 minutos. Y a la América se viene con todo. Henry Martin, ahí está. ¡Ah! ¡No mames, güey! Ni dije yo que había sido intrascendente de Henry Martin. Y bueno, ahí está, cayéndome la boca. ¡No, ay, no! ¡No, güey! Pinche Nacho Ambriz se acaba de cagar el cabrón. Se acabó. Se acabó el Toluca. Primer finalista del fútbol mexicano. Mira nada más la imagen. Ahí Torrenilo con Nacho Ambriz. ¡Qué gusto, qué gusto! La verdad para mí que Torrenilo esteó una vez más en otra final. Ya estuvo en muchos con Tigres. Charlie González también. Y ahora en su primer torneo con el Toluca, ya está en una final. ¡Felicidades, Toluca! ¡Fue un gran partido! ¡Felicidades por su pase a la final! Y a la América también, que lo dio todo. Gracias a los aficionados del fútbol por habernos regalado una serie tan espectacular. De muchos goles, de emociones. Dos equipos que siempre van al frente. Por ahí déjame tu comentario. ¿Qué te parece la reacción? ¿Qué opinas del Toluca? ¿Qué opinas del América? El Toluca, un fútbol a lo mejor no el más vistoso en este partido. Porque se tuvo que defender demasiado por todo el ataque del América. Pero me parece que es merecedor el Toluca de este pase a la final. Vamos a ver con quién se enfrenta. Me parece que va a ser el Pachuca. No creo que el Monterrey remonte. Entonces, señores, me despido. Su amigo Mr. Tiro, una vez más, con una reacción para ustedes. Espero les haya gustado. Y nos vemos. Me parece que el día de mañana también voy a reaccionar al partido de la semifinal de vuelta del Monterrey contra el Pachuca. Así que, nos vemos mañana, raza. Suscríbete. ¡Vamos!